Y aparte del mejor evento de youtubers barra streamers del año, también fueron los Goya este fin de semana. Unos Goya que, bueno, mañana hablaré de ellos más extensamente en el vídeo para el canal principal, pero básicamente tuvieron como protagonista a una Inés Hernán que hizo el ridículo de todas las formas en las que una persona puede hacer el ridículo. ¿Vale? O sea, yo creo que fue algo espectacular. Nadie se expresó. Todos sabíamos la vergüenza ajena y el cringe que podía llegar a dar Inés Hernán, pero lo de esta señora fue algo totalmente espectacular. O sea, fue la putísima cabra de las personas que hacen pasar al resto vergüenza ajena, tío. Fue espectacular. Mira. Dos, uno... RARC88, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Hola, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, perdonad, es que ya arranca Nebulosa. ¿Sabes quién es Nebulosa? Tú eres una zorra también. Yo soy un poco zorra. Sí. Un poco. Ay, cómo te gusta. Si salgo sola, soy la zorra. Sí, me gustó la más zorra. Eurovisión, que tú eres mi eurofan también. Yo soy muy eurofan. Hombre, tú eres todo lo que tengas que ser para estar en la casa que quieres, la que tú quieres. Pon cara de RTV. Pon cara de Mediaset. Pues ya está. Estamos en RTV. Efectivamente, el sitio del éxito. El resumen de Inés en los Goya. Es que fue tremendo, tío. Estoy en el coche, sudando mogollón. Tengo una puestada encima que flipa, ¿sabes, Pedrito? ¿Tú qué tal estás? A ver. Bueno, acabo de firmar, efectivamente, mi contrato en la cadena de RTV. Claro. Chicos, creo que me he hecho un poco de pis. No es brome. Me ha dicho hola la Ripley. No. ¿Quién está? A ver, un momento. Si viene Perro, le paro. A Perro Sánchez le paro. O sea, fue algo, tío. Yo te juro que no he visto nada igual en mucho tiempo. ¿Sabes? Me quedé muy loco. Porque es que esto quiero, esto de aquí. Mirad el cringe. La número 38, edición. ¿Cuántos? 20 minutos queda para que empiece la gala de los Goya, presentada por Ana Belén. Ana Belén, la de… Besos, ternura. ¿Vale? ¿Repites otra vez, por favor? Ana Belén, la de… Besos, ternura. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? Hal, 9000 de Killer Robots, gracias por la suscripción. Esto estuvo en directo. Así es como estuvo presentando los premios de RTV. Y no tenía ni puta idea de quién era nadie. Es decir, solo tenía un trabajo, que era presentar a los actores y tal, no sé qué. Y se lo van chivando, en plan, aquí tienes a no sé quién. Y la tía va sudando, polla, que es brutal. ¿Vale? Chopocomón. Gracias por la suscripción. Todos pagamos la nomina a esta indigente intelectual. Y junto con los Javi. Soy de secano, gracias por la suscripción. A los Javi los conoce, ¿no? Pues son iconos. Son nuestros iconos. Hola, María, ¿cómo estás? Ay, joder. Ahora llega. Hola, María. O sea, le dicen, mira, aquí viene María León, te la trae. Hola, María, ¿cómo estás? Y soy su representante. O sea… Hermano, 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 date cuenta. Hola, María, ¿cómo estás? Soy su repre. Ay, joder. Ahora llega. María León, me voy a marcar. Coño, María, yo la he visto ahí. Oye, si quieres que vienes. ¿Tienes en modo a tipo fijo? Mira, me… Blowup66, está en modo a tipo fijo totalmente, tío. You are gay, you are transgender. Chiquita empericada. Gracias por la suscripción. Me da igual. Era, me da igual. Este es… Mira, yo soy su repre, pero oye, nunca me hacen entrevistas. Llevo cinco horas aquí, que estoy hasta el coño. Está en modo tiparraco total. Luego también este momento, que fue épico. Un eructo me he tirado, que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que… A ver, lo del eructo que se ha tirado con el profundo y absoluto sonido… Es que esto yo quiero escucharlo mejor. Momento eructo, tío. Momento eructo. El eructo de Inés. A ver. Un eructo me he tirado, que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Llevo cinco horas aquí, que estoy hasta el coño. ¿Sabes quién es Nebulosa? Tú eres una zorra también, chicos. Está, está, pero desatada. Dice, yo solo veo causales de despido. Meteorito, ven. Luego, no, pero la gente también fue muy crítica cuando apareció Pedro Sánchez. Esto creo que el que mejor lo pilló fue Wall Street Wolverine. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Lo de Pedro Sánchez fue algo. No. Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodó. Alfa Romeo, gracias por la suscripción. O sea, para que RTVE te haya reprendido, ¿cómo la tuviste que liar? O sea, ¿cómo la tuviste que liar? Para que te haya reprendido Radio Televisión Española, en plan de te pasaste de pelota. Y esta calva, lanzando besos. Gracias por la suscripción. Debe un tremendo puño por aquí. ¡Pedro! Estoy viendo. Bueno, a ver, yo os cuento, ¿vale? Estoy aquí, solamente hay seguratas con una chapa de presidencia del gobierno y con pinganillos. ¿Por qué? Porque efectivamente están la presidencia del gobierno. ¿Quién es? Pues probablemente mi amiga Yolanda Urtasun estará, ¿no? Mi amiga Yolanda Urtasun estará, ¿no? Estaremos aquí los compis. Ah, Óscar Puentes. Óscar Puentes me da igual, ¿no? Sí, ¿no? Están Penélope y Almodóvar. Hola, hola. Le dicen la ministra de Igualdad y dicen, no, esa es su normal. La ministra de Igualdad, que no, que da igual. Que no, gente que conozca. Vamos a ver, gente que conozcamos todos. Pedro Sánchez lo conocemos todos. Susi Sánchez, la mejor. Susi, guapa. Lo mereces todo. Sí, es mío, es mío, es mío. A ver, un momento, a ver. Pedro, es Pedro. No, un momento, Pedro. Espera, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no, chicos. Cogedlo aquí, cogeslo. A ver, un momento, que es Pedro. Pedro. Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Para, Carolina, es que en este momento, ¿qué está pasando aquí? Ya empieza a hiperventilar ahí. Uf, ¿y qué le pregunto? ¿Y qué le digo a Pedro? Normal que le regañaran. Se pasó de la raya. Gracias por los bits. Ahora leemos lo que ha dicho Radio Televisión Española. No, un momento, voy a asomar el micro yo también. Asoma el micro. Ahora mismo la cámara está enfocando efectivamente, Pedro. Pedro, espérate un momento, que le voy a decir algo. Chicos, le voy a decir algo. Chicos. Ya está, es lo que va a decir. Un momento, me voy a poner aquí y le voy a decir algo bueno. Le voy a decir algo bueno. Voy a preguntarle cuál ha sido la última pregunta que es. Ni habla, ¿sabes? Se le traba la lengua. Es fanboy, o sea, groupie es poco. No, vale, pero un momento, un momento, chicos, antes de dar paso, que le voy a decir, que le vamos a decir, señor presidente, un momento. Vamos a ver, un momentito, un momentito, chicos, me están agobiando, chicos. ¿Tengo fiebre? Mira, a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. Muchas. ¿Cómo te iba a decir una sola? ¿Guapísima? Mira, 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 mira. Le ha puesto la mirada de James Bond, el hijoputa. ¿Te ha gustado, te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado. Es que eres un icono, Presi, te queremos. Eres un icono, Presi, te queremos. Eres un icono, Presi, te queremos. ¡Wow! ¡Toma, para Retuve Play! O sea, vamos a repetir ese momento, por favor. Me ha encantado. ¡Eres un icono, para Retuve Play! ¡Hala! Tenemos ahora una simpática conexión con nuestro compañero, Galder, Galder Varas. Vamos ahora al backstage en directo, Galder. Braham, bebé. Se confirma, Antonio es un gris de Raticuling. Gracias por la suscripción. O sea, tú imagínate el rollo que llevaba Inés Hernán en la gala de los Goya. Tú imagínate el rollo que llevaba Inés Hernán en la gala de los Goya. Por supuesto, creo que Retuve... O sea, ha tenido que ser chungo para que Retuve diga... Vale, nos hemos pasado, ¿vale? Nos hemos pasado de la raya aquí. Mira esa puesta en escena, gracias por los beats. Es que lo del erupto es rollo de... No es que te hayas tirado el erupto porque tenías que tirártelo porque lo tenías ahí. Es que has cogido el micro, has hecho ahí... Me lo he tirado porque me lo tenía que tirar. Y era el momento y todo este rollo. Y rollo de tía. También te digo, ¿eh? Esto es lo que es Inés Hernán. O sea, la gente de... Oh, Dios mío, qué poco profesional es rollo de... Pero si es así todo el rato, todo lo que hace. O sea, y no paran de llamarla. Y de... ¿Sabes? Ahí está. Una parte de lo que voy a pagar dentro de un par de meses, en marzo, en la primera trimestral, va a ser para pagarle el sueldo y la actuación a esta señora en el reportaje. Consejos de informativos de RTVE. Buenos días. Adjuntamos nuestro comunicado sobre lo acontecido en la retransmisión de la alfombra roja de los premios Goya 2024 en RTVE Play. No todo vale. Ponen aquí. Dicen... El Consejo de informativos de medios interactivos de RTVE quiere hacer constar su rechazo con el tono y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los premios Goya en RTVE Play por parte de una colaboradora externa. Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad... Me río aquí. ...recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9 y 9... 8 y 9. No hagáis la broma fácil. No hagáis la broma fácil. Concretamente... Concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la corporación y al que se deben. Al margen de otras intervenciones más que discutibles durante toda la emisión, eructo, quejas, palabras malsonantes sin contexto... Nos parece que el tono adulador hacia un presidente del gobierno, sea que el del signo que sea, no tiene cabida en la radiotelevisión pública que es la de todos. Este consejo pedirá explicaciones a los responsables de RTVE y dará cuentas de las mismas más adelante. Se ve que no los conocía Inés Hernán. Le dicen por aquí. Qué vergüenza de comunicado. No sé si por bueno o por malo. Ah, bueno, es como que le ofende que se hayan metido con Inés Hernán. ¿Cómo puede ser? Claro, porque aquí esta está retuiteando todo lo que hace la pava esta. Ah, es ella. No entiendo muy bien. Pero ok. Inés, estamos contigo, reinona, la gente. Con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Ocho y nieve, te has pasado la raya. Fernando, gracias por la suscripción. Los que no tenéis cabida en 2024 sois vosotros. Os vais a comer una mierda a audiencias por aburridos y antiguos. Por algo las nuevas plataformas os pasan la mano por la cara. Estamos contigo, Inés. Me gustaría, Inés, que se abriese un canal de YouTube o de Twitch para ver realmente cuánto estaban con ella las nuevas plataformas. Me gustaría verlo realmente. A ver el tuit de Inés Hernán, no lo he visto. Me dedico al entretenimiento y sinceramente me alegro de estar cumpliendo mi función. Vale, el rollo de me suda la polla todo lo que digáis. Yo estuve deliciosa y fue genial. Te no recuerdas ni con el toque de atención que te han quitado la cadena. O tienes mucho ego o estás muy segura de que eres intocable. Te falta autocrítica y mucha educación. Se lo, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. A ver. Todos estos que encima son políticos, el rubiño, el otro y tal, el día de mañana, ¿sabes? Es como si hay un gobierno de PP y Vox, yo qué sé, y ponen a Infoblogger, tío, en la alfombra roja. ¿Sabes? A decir, ¿qué? Puto ribio. O sea, y van de ese palo, ¿sabes? Y aparece el vicepresidente Santiago Bascal y Infoblogger está ahí. ¡Oh, Dios mío, Santiago! ¡Enséñanos, eche pecho, lobo! ¡Madre mía, te queremos pasar la lengua por todos esos músculos! Es como, no, 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 niet, non, no se hace así, no se hace esas cosas. Y dice, a ver, hay que reconocer que Inés nos da, a ver, entretenimiento nos da. Eso no se lo vamos a negar. Lo que pasa es que no, no entretienes. Nos hace sentir vergüenza ajena y con nuestro propio dinero. Carolina Alonso de Podemos. Ha estado fantástica, eres divertida y genial. Estos comunicados de RTV no se entienden. Me parecen ofensivos y despegados de la realidad. Un abrazo. Y todos los progres ahí, si no estuvieras tú, yo no lo vería. Sigue así, eres la mejor. Lo hiciste muy bien. Las cocas como son. Fuego, Rita Maestro. Están todos, es ridículo. No les hagas caso. La sachosfera tiene fobia a la vulgaridad, a los micropedos y a eructar en público. La mejor alfombra roja de la historia. Gracias, reina. Nah, es absoluto. A ver, Sergio, ¿en serio alguien puede creerse que esta chica va a admitir que cometió algún error? A ver, yo entiendo la parte de ella diciendo tacos y todo esto. Yo puedo entender que forma parte de su personaje, tío. Pero tú con un micro de Radio Televisión Española, a la que se está acusando con razón de ser un órgano de propaganda de Pedro Sánchez. Francisco Frías. Porque le rompes el relato. Es decir, ahora mismo todo el mundo está acusando a Radio Televisión Española, de antes de esto, de ser literalmente un puto órgano de propaganda del gobierno. Que lo es. Que lo es. Pero, ¿qué pasa? Tienen que aparentar cierta neutralidad. No es que vayan a dar esa neutralidad. La tienen que aparentar. Entonces, claro, tío. Por muy neutral que tú quieras aparentar, no puedes coger a una piba y que actúe como una puta grupi delante de Pedro Sánchez. Con el canuto de Televisión Española. ¡Pedro, te queremos! ¡Eres el mejor! ¡Tal! Eso lo puedes hacer como reportera de cuentos chinos. Eso lo puedes hacer en cualquier otro contexto, en cualquier otra cadena privada. ¿Sabes? Como si fuese una reportera del corazón. ¡Ay, Pedro! ¡Oh, qué bueno eres! Pero con el canuto de Radio Televisión Española, cuando te están intentando vender, que es la televisión pública de todos, tú no puedes coger, ¿sabes? Y empezarle a comer la polla al presidente delante de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Los de Radio Televisión Española dicen, tía, que esto lo llevamos, ¿sabes? Por aquí. Lo llevamos sola a pao, ¿sabes? No vamos dando el puto cante como tú. No empezamos un programa diciendo, oye, Pedro Sánchez, aparte de ser un tío muy atractivo, la verdad es que es el presidente probablemente más inteligente y audaz que hemos tenido nunca. Yo diría que sí, amigo. Yo diría que sí. No puedes hacer eso, porque entonces se te cae la careta. Que ya es bastante obvia. Pero bueno. Versión. Gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño por aquí. Sergio, ¿no comprendes que ese es su concepto de todos? No es magia. Son tus impuestos. Totalmente, tío. Son tus fucking impuestos. Pero yo me quedo, desde luego, con esta parte. Esta es la mejor parte de todas. Ana Belén. Ana Belén, la de besos, ternura. Esta es la mejor parte de todas. Dice, convendremos que fuesen bragas porque se les había bajado a pedos y subido suspiros. Gracias, Podolibre, por los bits. Tus impuestos, bro. Petaman, gracias por la suscripción.